Música Pronóstico del tiempo para la mañana del martes Música En el Caribe la mañana se estima con predominio de tiempo seco y cielo despejado en gran parte de la región Música Nuestras islas estarán despejadas con predominio de tiempo seco Música En el litoral del Pacífico tenemos lluvias ligeras en zonas localizadas en el centro y sur de Chocó y litoral del Valle Sin embargo no se descartan lloviznas en zonas aisladas de Nariño En la zona andina se estima mayor nubosidad con probabilidad de lloviznas esporádicas en algunas zonas del oriente de Nariño, Cauca y Huila Sobre los llanos orientales tenemos lloviznas ligeras en sectores del Meeta El resto del territorio tendrá cielos nublados con tiempo seco Música Hacia el sur del territorio las lluvias ligeras se esperan en zonas sectorizadas del oriente y occidente del Caquetá y sur del Guaviare Acompañadas de lloviznas en el occidente de Putumayo Música La capital se verá despejada con tiempo seco e intervalos de sol en la mayor parte de la mañana Música Ahora mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional Alerta roja por desbordamientos en los ríos Sierpe, Baudocito y Curundo que son afluentes del río Baudó Alerta roja por alta amenaza de incendios en regiones del Caribe, la zona andina, la Orinoquía y la Amazonía Alerta roja por alta amenaza de deslizamientos de tierra ocasionados por las fuertes lluvias en la región del Pacífico Alerta roja por alto oleaje y vientos fuertes en el mar Caribe colombiano Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción Síganos a través de nuestras redes sociales ¡Gracias por ver el video!